se encuentra camino a Acapulco. Lo que podemos observar y divisar de manera muy clara es que Otis va rumbo hacia la zona del estado de Michoacán de manera directa y ya se han realizado advertencias por impacto de tormenta tropical. Lo que se puede divisar actualmente que Otis cuenta con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros y se espera de que aumente a medida de que en su trayectoria avance en dirección norte-noroeste para impactar directo con la zona de Acapulco. Según lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes, la tormenta tropical ya se ha formado hace unas horas y según los pronósticos que nos brindan en el día de hoy, vemos de manera muy clara que no sufrirá cambios o por lo menos en lo que dicen hasta ahora. Estamos hablando de tormenta tropical, no se convertirá en huracán, pero para eso debemos hacer un análisis mucho más certero. Aquí se puede observar de manera muy clara cómo la tormenta tropical va girando y rotando en manera directa hacia la zona de Acapulco, un estado que ha sido golpeado anteriormente con las tormentas tropicales de esta temporada ciclónica. Y lo que tenemos que ver también son los diferentes modelos de movimiento. Algunos, la mayoría, lo envía directamente hacia Acapulco, aunque otros, el 40% lo envía de manera paralela a la costa suroeste mexicana. Mientras que tenemos el sistema GEFS, el cual lo hace errático y no impacta en ningún lugar. Mientras que el otro, también exactamente lo mismo, los modelos están muy cambiantes y no se espera un impacto. Hasta se muestra la posibilidad de que impacte en Guatemala o El Salvador. Esto es prácticamente improbable, pero tenemos que tener en cuenta. Aún así, cuenta con un 30% de probabilidades de convertirse en un huracán de categoría 1, aunque también puede llegar a categoría 2. Tenemos que también ver y hablar no solamente de esta tormenta, sino de los remanentes de Norma, quien se encuentra tierra adentro de Culiacán como una depresión tropical causando tormentas y lluvias desorganizadas a medida de que avanza en el territorio mexicano.